La tenencia de canes ya tiene su ordenanza en el Cantón Tulcán. El incremento de la población canina, la presencia de jaurías de perros en las calles, el aumento de las agresiones ocasionadas por animales de compañía, especialmente perros, entre otros problemas, inducen a crear una legislación municipal que busca regular la tenencia responsable de animales y mascotas en Tulcán. En la ordenanza municipal, las sanciones están establecidas de la siguiente manera. Provocar daño o sufrimiento a los animales se sanciona con el 50% del salario básico unificado, es decir, 180 dólares. Abandonarlos en los lugares públicos y privados o en la naturaleza, sanciona con el salario básico unificado, es decir, 360 dólares. Mantenerlos en espacios antihigiénicos donde no les permita realizar las necesidades, 72 dólares. Encadenarlos o atarlos como método habitual, 72 dólares. Practicarles o permitir que se les practique mutilaciones, 360 dólares. Privarlos de la alimentación y agua necesarios para su normal desarrollo, las sanciones de 360 dólares. Administrarles cualquier sustancia venenosa o tóxica, 720 dólares. Obligarlo a trabajar o a producir si está enfermo o desnutrido, así como someterlo a llevar una carga igual al peso superior a su peso, 720 dólares. Utilizar, entrenar, crear o reproducir animales para peleas, así como también asistir, fomentar u organizar riñas, con excepción de las no prohibidas por la ley, 1,080 dólares. Permitir la reproducción indiscriminada de animales que pudieran poner en riesgo la salud y bienestar de la madre, 360 dólares. Se prohíbe la experimentación de animales, salvo para fines educativos, de acuerdo a estándares de la Organización Mundial de la Sanidad Animal y previa autorización del GAD Municipal de Tulcán, 360 dólares. Estas, entre otras sanciones, consta en la ordenanza municipal. Juan Rigoberto Ordóñez, El Informativo.